Hola que tal amigos y amigas de youtube en esta ocasión les quiero comentar que yo te presto tiene promoción de descuento y aquí te voy a dejar la tablita de cuánto te pueden descontar de 500 mil y 1500 esta promoción está válida del 20 al 30 de abril así que no te tardes mucho en hacerlo cómo funciona una vez que te hayan pre aprobado tu crédito metes mil código y te van a hacer el descuento en tu primer pago ya sea 500 mil o 1500 dependiendo del monto que hayas sacado tu préstamo bien les quiero también comentar ahorita eso es lo importante es la tasa que me da a mí el banco voy a voy a tachar aquí voy a tratar de que no se mire qué banco es pero yo voy a sacar un préstamo de 22 mil pesos y me daban una tasa de interés del casi el 44 por ciento cuando yo con este banco ya tengo como siete años de nómina y me dan un crédito de nómina con una tasa de interés altísima aquí les voy a dejar el inscrito para que no 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 haya así de que hay los acas de donde sea aquí tienen la fecha del 28 de febrero hace un tiempo ya tengo un ratito con el préstamo que saquen yo te presto y yo te presto me dio esto yo te presto yo saqué un crédito por 25 mil pesos y me dio una tasa de interés del 21.9 por ciento a lo mejor nos dije que me bajó mucho pero les quiero decir que yo no tengo nada de historial crediticio y aún así me dio una tasa de casi la mitad bueno menos de la mitad de lo que me salía con el banco con el que llevaba siete años yo creo que es un verdadero abuso por parte de los bancos y más aún así si ya tengo siete años ellos saben cuánto me depositan de nómina ahorros aguinaldos y todo eso saben que pues ahí fluye dinero y ni aún así me quisieron dar una tasa más baja y todavía peor en el banco me iban a meter como unos casi cinco mil pesos así nomás de gratis o sea nomás porque entre seguros de vida y seguros de desempleo y comisión casi cinco mil pesos extra al crédito aparte de la super tasa de interés que me tenían bien espero que te haya servido este vídeo no olvides cuando pre aprueben tu crédito metes mi código que te voy a dejar aquí en la descripción o en el primer comentario si el código es de ip r 18 36 27 5 yo te presto es una muy buena opción mira aunque no sea que se prestan o el préstamo acércate yo te presto en la página aquí te lo dejará también la descripción y dinos cuánto te ofrecieron qué tasa de interés te ofrecieron y a cuánto te iban a prestar bueno nos vemos en el siguiente vídeo